Música Música Hay muchas personas de ahí afuera que nos quieren votar, necesitan la boleta para votar, se la vamos a dar. Y hay muchas personas que quieren también sumarse para ser fiscales, uno de los mil veinticinco y de los ciento cinco fiscales generales que vamos a dar. En todas las mesas fiscales, en todas las escuelas fiscales generales, reponiendo la boleta, entrando al cuarto cuando parece que alguien salió con un bolsito y se llevaba las muestras, reponemos la boleta. Todo lo que sabemos que hay que hacer, lo vamos a hacer. Y desde ya, mi agradecimiento, de verdad, de corazón se lo digo. Que estén hoy acá, un lunes, seguramente pudiendo estar haciendo otras cosas, están acá. Y eso ya implica un enorme esfuerzo y nuestro más sincero agradecimiento. Caminemos juntos estos veinte días, repartamos la boleta, tengamos nuestros fiscales, ganemos la semifinal, vamos al veinticinete, ganamos la final y cambiamos la historia. Muchas gracias. La provincia, algunos ciudadanos, voy a decir que son pocos, que quieren que continúe diez años más el gobierno y muchos más que no. Están dispuestos a acompañarnos, a poner un límite a esta forma de gobierno que no resuelve los problemas de la gente. Y esto es lo que nosotros venimos hoy a plantear. Bueno, muy bien, iba la pluralidad. Y dicho eso, plantear la solución verdadera a los problemas, la inseguridad, la falta de empleo, la necesidad de que nuestros jóvenes tengan precisamente esa condición de poder progresar, de estudiar, de montar un empleo, la vivienda, el transporte, que acá nos ha pegado mucho. Bueno, solucionar los problemas, no simplemente decir que son una sensación, sino que es una realidad. ¿Hay ideas en común con otros candidatos, por ejemplo? Sí, yo creo que eso hemos planteado esta mañana en La Plata. Hemos planteado un debate. Hemos planteado un debate. Porque en tiempo de elegir, lo mejor que puede tener una persona cuando tiene que elegir, es tener más información sobre lo que puede o quiere elegir. Inclusive preguntar. Entonces hemos planteado un debate a los candidatos, a los otros candidatos, para poderle decir a la gente, ojalá en la tele, en una tele abierta, interactivo con internet, que puedan preguntar. Y entonces cada uno explica cómo resuelve el problema de la seguridad, cómo resuelve el problema del empleo de los jóvenes. Esto me parece que enriquece una revolución en la política de la provincia de Buenos Aires, que debatan los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Es como lo hacen en Capital Federal. Y esto me parece que es un avance que debemos hacer y por eso la invitación que le he hecho a Margarita Stolbice, a Martín Isaurralde y obviamente a Sergio Massa. Usted envió una carta, ¿no?, a los otros candidatos. Les envió una carta, sí, les envió una carta muy amena, amistosa, los conozco, tengo respeto por ellos. Y les propuse, ¿por qué no damos un debate en la tele de caras a la gente? Y esto creo que es bueno para la gente. ¿No te gustaría que fuera esto? Se decía que hasta quiere que sea en la televisión pública para que no quede ninguna duda. Sí, me parece que la televisión pública es para favorecer a la gente e informarnos, ¿cierto? Entonces, donde sea, creo que la televisión pública podría ser un lugar y creo que la Universidad de La Plata sería un lugar en donde, o en cualquier universidad, ¿no?, en lugar en donde la academia que trabaja desde lo teórico, desde lo intelectual, la mejora de los problemas, bueno, le suma a la política. Así que la Universidad de La Plata y la televisión pública me parece una buena combinación, pero es algo que tenemos que acordar. Habló de que es difícil fiscalizar en determinados municipios, como por ejemplo, en este también por su magnitud. ¿Cómo es eso? Bueno, hay 105 escuelas para fiscalizar, que son muchas, y hay 1025 mesas, que son muchísimos fiscales. Y, bueno, el oficialismo cuenta, está corriendo la bandera, el oficialismo cuenta con una estructura municipal y demás. Y nosotros contamos con la voluntad de la gente, de muchos fiscales que hoy comienzan a capacitarse y que demuestran una voluntad de ese día, el 11 de agosto, yo digo la semifinal, para después el 27 de octubre, asegurarse que la decisión soberana de un ciudadano de poner en este voto, en el voto que fuere, su decisión, que ese voto sea contado para el candidato que sea. ¿Por qué de la verdad es y no otro? Bueno, yo no digo otro. Lo que digo es que nosotros tenemos una trayectoria y una firme convicción de que hay que ponerle un límite ahora a la presidenta que pide 10 años más de esta forma de gobierno. Yo creo que no está yendo bien la Argentina, creo que no está yendo bien la provincia de Buenos Aires. Creo que hay muchas cosas por hacer. Y creo que hay una cuota ya de soberbia y de autoritarismo, y hasta de mentira, que no se resuelven los problemas cuando se mienten. Por eso nosotros planteamos ponerle un límite, pararla acá y luego resolver los problemas. Francisco, cuando llegó el cierre de lista, mucha gente pensó y había especulado también que en ese cierre de lista iba a tener involucrado usted y a masa en algún tipo de acuerdo. ¿Usted quedó desencantado después de esa no inclusión? Tuvimos una conversación de política, de candidaturas o de listas, y yo encontré en Sergio muchas indefiniciones. Y esto no es una crítica, es simplemente una descripción. Mirá, me parece que acá todos tenemos una agenda de futuro, pero antes hay que decirle al gobierno que termina el 10 de diciembre de 2015, porque si eso no se hace, los he visto trabajar, son sagaces a la hora de pelear por el poder. Y esto fue un poco el término de la conversación, nunca hubo una discusión, una conversación respecto a unificar, unir voluntades. Fue entender dónde estaba cada uno, y yo entendí que Sergio estaba en el medio, y cuando estás en el medio terminás del lado de ellos. Que representa la pluralidad, estoy muy contento de trabajar con los compañeros camioneros, de trabajo, de la CGT, de la CGT de Moyano, porque está planteando algo central en la Argentina, el derecho del trabajador. El derecho del trabajador. No pagar impuestos a las ganancias, que las obras sociales tengan la plata que son de los trabajadores, que lleguen las asignaciones familiares a donde tienen que llegar, que es precisamente a quienes tienen familia, que no haya trabajo precario, que se termine con la informalidad, es un trabajo, es una agenda de la Argentina. Y yo estoy muy contento de acompañar a Hugo Moyano en esta cruzada, de volver a plantear con toda la fuerza, como lo ha hecho, el derecho del trabajador. Ahora, usted lo dijo como un título así de pasada, pero no pagar impuestos a las ganancias, dijo. Sí, me parece muy injusto que trabajadores de 8.000, 9.000, 10.000 pesos terminen pagando impuestos a las ganancias. Cuando usted hace un cálculo de esa persona, trabaja un mes de sus 12 meses para pagar impuestos a las ganancias para el Estado. Me parece tremendamente injusto jubilados pagando impuestos a las ganancias, maestros pagando impuestos a las ganancias. ¿Cómo se entiende? No tiene ningún sentido. Eso sí me parece injusto. ¡Gracias!